Bueno, 90% de descuento y ese activo de refugio revalorizable del que vamos a hablar hoy. Bueno, ya sabéis que es un término que hace unos días, de alguna forma, no sé, acuñé. Activo de refugio revalorizable. ¡Arr! ¡A-R-R! Voy a proponeros algo que creo que es importante. AXA parece ser que está empezando como aseguradora. Imagino que la mayoría lo conoceréis. Se está sumando a esos cadáveres de Credit Suisse por la exposición de 650 millones de euros. Y, claro, algo que ha desaparecido de lo que no va a cobrar. Entonces, tenemos ahí un pase de modelos que... AXA es grande. Evidentemente, Credit Suisse era uno de esos grandes bancos. A los que no se les podía dejar caer y fijaros si ha caído. Además, con un 90% de descuento lo ha comprado UBS. Un 90% de descuento respecto a hace los primeros de año, básicamente. O sea que, torres más altas han caído. Si ha caído algo como Credit Suisse, imaginaos que no puede caer. Lo digo por aquellas personas que piensan que, bueno, pues esto no puede caer nunca. Esto siempre va a subir, esto tal, esto cual, esto no se puede. Todo puede caer. Absolutamente todo. Nada es imprescindible. Vale. Bueno, aparte de Phantom Ad, hay varias altcoins que vamos a ver ahora también. Algo que creo que es muy, muy importante. Y una consulta también a ver qué pensáis. Si el oro y Bitcoin han subido porque se están buscando activos con alta liquidez para refugiarse, ¿no? Ese activo refugio, en el caso de Bitcoin, un activo refugio con altas posibilidades de revalorización. Esto evidente es ahora, dentro de X años, a medida que vaya pasando el tiempo, esa revalorización no será tan grande, pero sí, por lo menos, una estabilidad en un valor muy alto, ¿no? Bueno, creemos, creemos. ¿Qué pasa ahora cuando resulta que la Reserva Federal inyecta 300.000 millones de liquidez? Que empiezan con un CUE. ¿Qué pasa con la Unión Europea que inyecta liquidez? ¿Qué pasa con el Banco de Inglaterra que inyecta liquidez? ¿Qué pasa con el Banco de Canadá que inyecta liquidez? ¿Qué pasa con el Banco de Australia que inyecta liquidez? Si Bitcoin y oro sube, ¿por qué no hay liquidez? ¿Por qué el cagos está mal? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora que se inyecta liquidez en el mercado? ¿Van a bajar? ¿O todo el mundo va a meter todo su dinero en oro y en Bitcoin? Yo no lo creo. Yo no creo que todo el mundo, bah, toda esta liquidez se meta ahí. En primer lugar, creo que tenemos que tener bastante claro que quizás en el primer momento inundan el mercado con esa liquidez y se frena ese crecimiento del oro, de Bitcoin. Hay un pequeño retroceso o más grande, no lo sé, eso ya lo iremos viendo. Y otros valores, bueno, pues se recuperan un poco, esos valores en bolsa empiezan otra vez porque dice, bueno, nos van a estar salvando siempre. Pero claro, esto es un parche, es un parche temporal, es un parche que va a durar X y eternamente no van a estar inyectando liquidez. ¿Por qué? Porque enseguida va a venir la inflación, va a venir la señorita de inflación y va a decir, eh, que estoy aquí, que para lo que a ti, para lo que a ti te han creado, para lo que tú estás aquí, en primer lugar es para controlar la inflación, para controlar los precios. No estás para salvar entidades, no estás para salvar los bancos, no estás para salvar los fondos de nadie. Tú estás aquí, en primer lugar, para el control de precios. Y va a meter una bofetada de realidad esa subida, que posiblemente va a tener la inflación tremenda. Entonces, volverá a ser otra vez el momento de todo para atrás. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Que tengáis, ojo, porque ni esto se va para arriba como un loco, porque hayan dicho ahora que van a meter dinero, que tendrá su vida, pero luego tendrá ese retroceso. Y esto lo que suele hacer es minarte poco a poco. Empieza, que subo, que bajo un poquito más, que subo, que bajo un poquito más, que subo, que bajo un poquito más, y vamos poco a poco drenando todo ese dinerito. Porque lo curioso es que digan, hay un montón de liquidez en el mercado, hay muchísimo dinero, pero no sé dónde está. No tenemos ni idea dónde está. Claro. Y ahora dicen, si tuviéramos CBDCs, quizás, quizás, podríamos controlarlo. Han querido correr mucho. Y al final, la tortuga siempre puede hablar más del camino que la liebre. Ha estado más tiempo en él y lo conoce bastante mejor. En fin, vamos a ver un par de cosillas que, si pensáis que las cosas pueden ir mal, todavía pueden ir bastante peor. Así que, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues, mientras unos quieren meter las CBDCs como sea, el gobernador de Florida y aspirante a la presidencia de Estados Unidos, se supone que irá, de Santis, dijo, estuvo en el podio con el lema, el dólar digital del gran hermano, y dice que lo de lo que trata la moneda digital del banco central es de vigilar a los estadounidenses y controlar su comportamiento. Efectivamente, no solo eso, vamos, ya lo sabemos, no ha descubierto América, ni mucho menos, pero, claro, dice, señaló que el lanzamiento por parte de China de su yuan digital, en un intento de controlar el comportamiento de los ciudadanos y permitiendo la vigilancia de hábitos de gasto y cortando el acceso a bienes y servicios. Así, bueno, como igual que va a más indigeria, pues han manejado las CBDCs. Esto, no sé si le hace algún favor, no le hace ningún favor a la hora de esa carrera hacia la Casa Blanca, a esas, bueno, las primarias que haya. Es un tío querido, pero, claro, de ahí a que pueda hacer algo ya lo veremos, ya lo veremos, pero dice que esta iniciativa le otorgaría más poder al gobierno. Más, todavía, más aún, no sé yo, yo creo que el poder ya lo tiene, ahora es que va a hacer lo que le salga del vino al que esté ahí, sobre todo porque hay que tener en cuenta que la Reserva Federal, aunque, claro, tienen que, evidentemente, autorizarlo, votarlo, etcétera, etcétera, en el Congreso, la Reserva Federal no deja de ser un estamento privado, entre comillas, ¿no? Aunque son puestos políticos. En fin, luego, si pensamos que las cosas no pueden ir mal, pueden ir bastante peor, fijaros, por ejemplo, en Argentina llevan una inflación acumulada del 102.5 en lo que va de año. Este mes ha sido un 6.6, si no me equivoco. Sí, aquí, un 6.6, y, ostras, han tenido que subir las tasas de interés 3 puntos porcentuales, 3. ¿Qué significa eso? Pues que los tipos de interés en Argentina están en el 6.5 mensual, 78% anual, o sea, una auténtica burrada, una auténtica locura. Bueno, pues la gente que estáis allí sufriéndolo, se ve buena tinta muchas veces que me contáis, que me decís cosas, es increíble, y no es solamente el hecho de el tipo de interés, ¿no? Es el hecho de la cantidad de impuestos, es el hecho de que si quieres sacar dinero en el cajero te cobran, que si quieres mandar una transferencia te cobran, que si quieres ir al bater te cobran. O sea, es ya, y bueno, y estamos empezando a argentinizarnos, no nos estamos dando cuenta, y yo hablo con mogollón de gente, me gusta, y nos, gente que viene de Venezuela, gente que viene de Argentina, gente que dice, joder, es que no os te podéis ni imaginar lo parecida que es la situación que vivís aquí, y cada año se parece más a lo que empezamos a decir nosotros, nosotros no somos Venezuela. Ojo, y mirad, donde se ponga una buena carne argentina, una... A ver, que, oye, que viva nuestra ternera gallega, ¿no? Pero... Ahí... Y sin embargo, un país tan rico, tan rico. ¿Por qué? Cada uno que tome sus conclusiones. Yo no voy a empujaros a nada. En fin, bueno, ¿qué ha pasado el SP500? Que está despertando a última hora, vamos a ir a velar de cuatro horas, porque la vela anterior ha estado... Venga, mira, ¿veis? Pam, pam, muy bien. Después de pinchar nuevamente en zona de soporte, se ha intentado ir arriba. Esta última, pues, está intentada ahí un poquito a la baja. Vamos a vernos en una hora, pues, está intentando caer. Bueno, de momento. A ver si es capaz. Ha llegado a este punto nuevamente. Lo ha pasado un poquito. A ver si es capaz de ir a este. Y, bueno, pues, si sea la zona de 4.000 nuevamente. Si es que debe de ser así. Si es que el mercado quiere. Ya sabes que el mercado es ese gran hermano que está ahí observándonos. Diciendo, voy a hacer lo que me dé la gana. A pesar de que vosotros creéis que voy a hacer una cosa, voy a hacer otra completamente distinta. Y, de momento, la línea de tendencia principal que tenemos, pues, la tenemos aquí. A ver si la rompemos. Si somos capaces o no. Y, si no somos capaces, pues, otra vez nos vendremos a la zona de soporte. A ver qué narices quiere hacer el mercado con nosotros y nuestra vida. Por su parte, Bitcoin se está comportando bastante bien. Dentro de que, bueno, pues, en una hora ha habido unos tres súper interesantes. Bueno, en 15 minutos ha sido espectacular. Se ha movido el mercado muy, muy, muy bien. Muy claro. Técnicamente, maravillosamente bien. Así que, bueno, pues, poco a que añadir. Y ha sido un día, en ese aspecto, bastante bueno. Ya séis que yo he estudiado vacaciones de trading. Pero, bueno, sí que hay algunas cositas de futuritas, pequeñitas, cositas. Muy chiquititas, muy chiquititas. Y, además, creo que estos momentos son para hacer cosas muy pequeñitas. Para no... Cuando hemos tenido una subida tan potente, fijaros que, desde mínimos, hemos subido un 44%. Vale, venga. Pues, ¿qué pasa con esto? Yo sigo aquí con mi dibujo de... ¿Qué pasa con esto? En cualquier momento puede estar un retroceso. Un retroceso del 15%, del 20%, del 12%. Me da igual. Entonces, a medida que el precio sube, mi confianza se drena. Se va poco a poco bajando. Y mi riesgo también. Aparte de que esté en esos días que he decidido no hacer nada. Porque, bueno, vienen demasiadas cosas. Entre la inflación del otro día, por medio de la crisis de los bancos. Ahora, mañana y pasado, la Reserva Federal, con la reunión del FONC. Y el miércoles nos dirá Powell qué piensa, qué opina y qué va a hacer y qué no va a hacer. ¿Cómo se lo toma el mercado? Todo esto, bueno, pues me ha hecho pensar que para mí, creo que era el mejor momento ideal para parar completamente. No completamente, pues, somos animales de feas costumbres. Pero bueno. Entonces, en principio, Bitcoin, ¿qué está haciendo? Pues está bien, está potente, está fuerte. Pero, hay amigos. Vamos a ver un par de cositas. Una, por un lado. Bueno, pues que si vemos las zonas de máximos. Tenemos un indicador. Tenemos el volumen bajando. Y tenemos también los R6, ¿vale? Descargando. Tenemos unas divergencias importantes. Entonces, bueno, tener en cuenta eso por un lado. Por otro lado, sin irnos más lejos, los mínimos y los máximos están cerrando una cuña. Una cuña ascendente que tiene connotaciones bajistas. O sea que en cualquier momento podemos venirnos a la parte inferior de la cuña. Cosa que sería muy buena. Estaría muy, muy bien. Todavía no hemos tocado la Rouse Line. Estamos en pleno TP1. Bueno, pues viendo la opción de si llegamos a ella. Y si la pasamos. Yo creo que los 30.000 estarían servidos. Si no somos capaces de pasarla. Porque, bueno, hay una presión importante también. Y hay circunstancias especiales de mercado. Pues, oye, nos iríamos a intentar acompañar este dibujo de alguna forma. Todavía no podemos medir el impulso descendente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tenemos totalmente el ascendente hasta arriba. Pero, si tuviéramos que medir un objetivo desde el punto en el que estamos. Este último impulso que ha habido en el mercado. Si midiésemos ese impulso a la baja. Podríamos ver que, bueno, pues el TP1 nos vendría justo a la zona de hombro. Con lo cual, pues tampoco estaría nada mal. Midiendo ese impulso tal cual. ¿Vale? Por otra parte. Dependemos en mayor medida del volumen. ¿Qué ha pasado con el volumen? Fijaros en BLX. En el día de ayer. Fue una subida muy maja. Muy bien. Ay, qué bonito todo el domingo. Está guay. Pero. Oh, pero. ¿Qué ha pasado? Pues que el volumen, fijaros, como bajó. Más que el sábado. Más que el sábado. A pesar de haber subido. Esto es el conjunto de todos los exchanges. De todo lo que se movió en Bitcoin. Y a pesar de haber subido. Con una cierta condundencia. Casi un 4% en un día domingo. El volumen fue inferior al día sábado. Esto no está bien. Vamos a ver qué tal es hoy. Y qué nos va indicando este volumen. Si seguimos subiendo. Pero el volumen sigue bajando. Pues no va a ser algo que nos ayuda. Menos técnicamente. Eso no quiere decir que no pueda darse la vuelta. ¿Vale? Pero técnicamente no ayuda. Por otra parte. El cierre semanal fue espectacular. Fue muy, muy, muy bueno. Fijaros la pedazo de vela. De un 26% que realizó. Ahora lo normal. Es que podamos tener retrocesos. Al menos. Hasta los 24, 400. 24, 500. Más o menos. O banderita al canto. Y dentro de esa banderita. Pues un retroceso de ese tipo. ¿Vale? Igual que hizo aquí. Pues apoyarnos en esa zona. Sería muy sano. Sería muy bueno. Y sería lo ideal para poder decir. Venga. Seguimos subiendo. Esa criptoprimavera. De la que hablamos muchas veces. Y que es tan necesario. El retroceso. Como el impulso. ¿Vale? Por otra parte. Ethereum. Muy bien. Porque ha pasado la zona de resistencia. Y se está apoyando en ella. A lo que es normal. Una banderita en esa zona. Para seguir el impulso. Hacia el camino. Hacia los 2000. Que creo que es el objetivo que tiene. El total market hoy. Bueno. Pues un poquito de indecisión. Realmente. ¿No? Ni arriba ni abajo. Está un poquito rojo. Tampoco demasiado. Pero está en una zona. En la que. Pues puede estar haciendo una corrección. Para venir a apoyarse. A la línea de tendencia. Podría hacerlo. Sería fantástico. ¿Veis? Este hombro está a cabeza. Y si viene aquí. Nos haría el hombro derecho. Apoyándose justo en la línea de tendencia. Que es lo ideal de los hombros derechos. Que cuando llegan y se apoyan. Lo hagan sobre una línea de tendencia. Eso sería ideal. Pero. Claro. Lo ideal. No es lo que suele pasar. La dominancia de Bitcoin. Sigue disparada. Sigue a tope. Ya está en la zona de 47.70. Yendo a la zona roja. Cuidado. La zona roja. Ya sabemos lo que pasa. Sobre todo si tienes altcoins. O vas a empezar a acumular altcoins contra Bitcoin. Empieza a estar dentro de esa zona ideal. De esa zona la más perfecta. Desde que tocó la última vez esa zona. Bueno. La primera vez en mayo del 21. Bueno. Cuando la perdió. Fue primero de mayo del 21. Rebote en mayo del 21. Volvió a tocar julio del 21. Volvió a tocar octubre del 21. Volvió a tocar junio del 22. Y ahora estamos en el año 23. Marzo. Tocando otra vez la zona. Guau. Está tremendo. Está muy muy potente Bitcoin. Está claro que las manos fuertes. Y mucho mercado quiere Bitcoin. Por eso sube la dominancia de esta manera. Por su parte el dólar index. Pues hoy se nos ha venido abajo. Lo que decíamos. Tenemos unos días en los cuales el euro va a estar más potente. Hasta que la Reserva Federal toma esa decisión. En cuanto suba eso a 0.25 puntos básicos. Pues quizás volvamos a las andadas. Y sea momento de cambiar otra vez al dólar. Que yo personalmente. Pues ya hoy he decidido cambiar. No he conseguido todavía hacer la venta en el punto que quiero. Pero está a puntito de caramelo. Que cambias poco. Pero bueno al final si ganas un 1 o un 2%. Son cosas extras. Completamente extras. Que en las que tampoco debemos de concentrarnos. Que queremos estar trabajando en Forex. Y ya está. Me falta un poquitito para que esa venta se haga. Y ya está. Y tranquilidad. Mi objetivo está cumplido. Por su parte las altcoins. Tenemos mira. Link por ejemplo. Que está en una zona de acumulación. Fantástica. Ya veremos. Una teoría loca que tengo sobre Bitcoin. Ojo. Ya estás con las teorías locas. No, no. Pero lo voy a confirmar. Porque. Hay una. Hay un esquema de Wyckoff en el que estamos. Y quizás. Bueno. Para que si lo saco a los. Esto. Y luego todo el mundo va a decir. Ay. Está haciendo esto. Pero bueno. Yo os lo pondré. Y ya veremos. Luego cada uno cada uno lo quiera. Estamos en una zona de acumulación. En un canal horizontal. Bastante claro. Una vez que rompa. Conseguimos romper esta resistencia. Bueno. Pues podremos pensar en zonas más altas. Pero de momento está. Hay un poquito para ello. Teníamos por ejemplo. SIS también. Que estaba bastante bien. Está cumpliendo con lo. Con lo concertado. La zona de Golden Pocket. De momento ya ha llegado a ella. Pero creo que debe de romperla. Es probable. Lo que pasa es que. En cuanto ha llegado y la ha tocado. Se nos ha venido abajo. Entonces. Puede ser una señal de debilidad. Y que pierda el 50% de RSI. Y se nos vuelve a venir otra vez. A la parte inferior. Y pierda los mínimos anteriores. Hay muchas altcoins en este camino. Es decir. En que si no consiguen pasar. Esta zona de resistencia que tienen. También se vendrían abajo a hacer. Como mínimo un doble suelo. Como mínimo un doble suelo. Pero. En este caso. La zona de Golden Pocket. Vamos. Aparte de que. Bueno. Es que es de. Delibro. No es que yo lo. No es que yo lo diga. O sea. Ahí está. Ahí la tenemos clavadita. Es perfecta. Así que. Se ha venido justo ahí. Según ha llegado. Pum. Para abajo. Ha llegado. Ha estado subiendo un 52%. Perdón. Perdón. Un 22%. Y bueno. De momento. Vuelta atrás. Línea tres cuartas de lo mismo. Que ha estado subiendo un 50 y pico por ciento. Se ha venido justo a la zona de resistencia. Y ha dicho. No puedo. De momento. Puede estar haciendo un doble techo. Si es un doble techo. Pues ya sabemos que. Nos vendríamos otra vez a la zona de 0.0.47. Aproximadamente. Y que puede hacer. Pues igual que en el caso anterior. Pues posiblemente una zona de doble suelo. Un suelo aquí. Otro suelo aquí. Para luego ya intentar romper la alza. Que salva la situación. Tenemos uno. Dos. Y tres puntos de pivote. Antes de que pase. Eso. Además este tercero. En la zona de 0.09.7. Aproximadamente. Con este punto. Este punto. Estos puntos que tenemos aquí. Es una zona bastante importante. Y bueno. Si la soporta. Fantástico. Genial. Porque se seguiría. En su carrera alcista. Estos son supuestos. Ahora. Si nos vamos al alza. Vale. De este retroceso que ha tenido. Sus objetivos. Vale. Estarían puestos. Por encima de la zona que tenemos marcada. Vale. Como estos. Estos dos puntos de. De pivote. Así que bastante bien. Bastante bien. Por. Por. Por línea también. Lo está haciendo bastante bien. Su histórico. Fijaros que ha estado cayendo mucho. Una zona de acumulación. Muy parecido a lo que hemos visto con link. Lo que pasa. Aquí en este caso se nos ha venido un poquito más abajo. Y a ver si puede conseguir ahí ese puntito. Vamos a ver por qué teníamos pedido por aquí Phantom. Por ejemplo. Que además sé que lo tenéis bastantes. FTM. Vamos a ver qué nos cuenta FTM. Vale. Después de una zona muy similar horizontal a la que acabamos de ver en la gráfica anterior. La zona de soporte funcionó muy bien. Fijaros que hizo un suelo y un suelo más alto. Rompió la línea de tendencia. Se nos fue para arriba. Primer punto de pivote. Justo. Hizo de soporte. Siguiente punto de pivote. Bien. Uno o dos. Debería hacer de soporte. Veis que yo los tengo marcados con esta zona. En principio está bien. Ha solventado la zona de 50. Y puede seguir al alza. Si el mercado sigue al alza. Siguiente objetivo. Zona de 0.64 aproximadamente. Bueno. Pues estar al tanto. Porque si el mercado va bien. Posiblemente incluso la resistencia principal que tiene. ¿Vale? Que veis este punto histórico. Este punto histórico. Soporte. Pues ahora debería de ser una resistencia bastante importante. Que además es muy coincidente también con resistencias que tienen Bitcoin. Resistencias que tienen Ethereum. Resistencias que tienen varios. Entonces. Objetivo principal de momento para Phantom. Para mí. Creo que esta línea que tengo aquí en 0.60. Debería de ser como objetivo. Pero primero tenemos que vigilar muy bien. Que este hombro. Esta cabeza. Y este hombrito que están haciendo aquí. Pues bueno. Que no pierda este punto de pivote en la zona de 0.42. Y si no lo pierde. Y empieza a rebotar hacia arriba. Y el mercado sigue. Sigue. A la alza. Pues bueno. Será un objetivo muy 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 claro. Y de ahí. Hasta el infinito y más allá. Que puede seguir esto todavía. Por su parte Cardano. Que también me lo habéis pedido. Y por supuesto para eso estamos. Bueno. Cardano hizo un movimiento muy bueno. Que fue el de romper la línea de tendencia principal. De toda la caída. Ha hecho pulvaca a la zona. Y esta zona que tengo aquí marcada en la naranjita. Que es un soporte. 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 Resistencia. La pasó y se apoyó perfectamente en él. Técnicamente muy bien. Lo volvió a perder. Lo volvió a pasar. Y se apoyó en él. Y no lo ha perdido en ningún momento. Solamente algunas velitas. Pero al cierre no. Y vuelve a intentar ahora ir abajo. Cuidado. ¿Vale? Porque este soporte está comprendido. Entre los 0.32.3 y los 0.33. Es un margen chiquinino. Pero es que es importante. Si lo pierde. Pues ya sabemos que. Al menos nos iremos al 0.30. Y posteriormente ya nos quedaría. Como hemos visto dibujos. En otras altcoins. Un suelo. Perder esto. Sería prácticamente. Decir. Venga. Vamos a ese suelo. Wow. O sea. Sería una oportunidad. No me digáis que no. De compra espectacular. Ahora bien. Se aguanta. Y lo soporta bastante bien. Intentará hacer otro ataque. A la zona de resistencia. Que tenemos marcada. En la zona de 0.42. Fijaros como fue. Soporte. 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 Perdemos. Resistencia. 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 Con lo cual va a ser mortal. ¿Vale? Mortal de necesidad. De momento ya lo ha sido. Ahora hemos intentado tocar. Una y dos veces. No hemos podido. Nos la manda un poquito al infierno. Pero bueno. A ver si esa zona no soporta. Tenemos que pasar y recuperar esta línea verde que tengo aquí marcada. Verde. Que es muy importante para. Bueno. En general para todas. Pero en. En. Cardano. Bueno. Pues. Pasar esa zona de 50. Es básico para intentar seguir creciendo la alza. Va a depender de muchos. Muchas cosas que pasen en el mercado. Hoy el día en algo. Instant. Porque haya sido maravilloso. Precisamente. Porque tenemos bastantes. Con bastantes pérdidas. ¿Vale? Y en la parte positiva. Pues tenemos más bien poquitas. Aparte de. Bueno. Iris. Lina. Que la hemos visto. Sí. SNX. También ha subido un poquito. EGLD. Estas IAS. Que están también por aquí. Dando caña. Dos Titan Arena. Que bueno. Poca leche. Y los Levy Gates. Y tampoco hay mucha chicha. Solana. Que bueno. Pues ahí está con lo suyo. Un 1.14. Aguantando más o menos las zonas en las que. Puede soportar CES. Vamos a ver. Esta zona de resistencia. Vamos a marcarla como zona de soporte. Nuevamente. Que aquí tengo yo mis batallas. Con la zona de soporte. La zona que marcamos de seguridad de Solana. Pues bueno. Ha hecho de soporte. Y según la cogió. Rebotó con mucha fuerza. A la parte superior del canal. Vamos a volver a traerla para acá. Vamos a ir moviéndola con el tiempo. ¿Por qué? Porque si lo que hemos visto en las otras altcoins. Cardano. Tal, tal, tal. Y demás. Se cumpliera. Esa pérdida de estos soportes. Esto empiezas a bajar. Y hiciese un suelo. Viniese aquí. Hiciera otro suelo. Guau. El rebote posterior sería importantísimo. Entonces compras. Por supuesto. A partir de 10. Fijaros la pérdida que habría. Sería más de un 50%. Pero nuevamente. Igual que en el caso anterior. Si conseguimos pasar esta línea. ¿Veis este pivote? Es una línea de resistencia. Resistencia. No hemos podido pasar anteriormente. Si la conseguimos pasar. ¡Pum! Nos plantaríamos prácticamente en 38. Así. Como el que no quiere la cosa. Así que bueno. Tenerlo muy en cuenta. Porque creo que son valores. Lo es lo que es importante. Es como para estar viéndolos. En fin. Poco más que añadir. Bitcoin haciendo. Eso. Bitcoinando. Aquí un poquito para arriba. Un poquito bajo. Estoy tonteando. Ahora aquí en una hora. Pues bueno. Está. Está ahora. Ahora subo. Ahora bajo. Si pierde esta línea de tendencia. Pues ya sabéis. Empezamos a descontar mínimos. Y a ir viendo hasta qué punto. Quiere. Quiere ir. Si quiere dibujar. Esa. Esta V. Que dibuje aquí. Para dibujar. Digamos. Un hombro. Dentro del gran hombro. Cabeza hombro que hay. Pues tenemos otro. Posible. ¿Vale? Que lo tenemos. Bueno. Tenemos aquí un hombro. Una cabeza. Y podríamos hacer otro hombro. Aunque sea inclinado. No importa. Cuanto menos inclinado. Mejor. Pero bueno. Da igual. Al final lo importante es el principal. Y dentro del. Hombro. Cabeza hombro principal. Que tenemos toda esta estructura que hay aquí de hombro. Esta estructura que hay aquí de cabeza. Y esta estructura que hay aquí de hombro. Podemos estar subiendo. Hacer el pullback. A las líneas claviculares. En torno a. Veinticuatro y medio. Y. Y. Y rebotar con muchísima fuerza. Entonces. Hay que estar muy atentos. Porque. Si estamos en la exacto. Primavera. Y vamos a seguir manteniéndola. Ese rebote. Se va. Se va. A producir. Y si no estamos más afectados por la crisis bancaria de lo que pensábamos. Poder ser. Producirse un micro rebote. Y a partir de ahí. Un retroceso. Importante. De momento. La zona. Creo yo. De 20.000. A partir de ahí. Te iremos viendo. En fin. Como digo. Siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Para cuando llegan. Oportunidades. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao.